Bienvenidos al ejercicio Número 2 de Visual Basic.net Muy bien, para los que tienen conocimiento en Visual Basic para aplicaciones ustedes saben que cuando nosotros creamos nuestros proyectos con el transcurso del tiempo tenemos tanta automatización pues la vamos organizando en módulos, ya sea en módulos estándar o de clase, pues de la misma forma nosotros podemos trabajar en Visual Basic.net Ok, vamos a crear nuestro proyecto con respecto al ejercicio Número 2, vamos a utilizar como siempre la plantilla libro VSTO de Excel, damos clic en siguiente le vamos a poner de nombre ejercicio Número 2 damos clic en crear, vamos a dejar los valores por defecto, aceptar esperamos a que se genere nuestro nuevo proyecto Ok, aquí estamos, vamos a cerrar esta ventana Muy bien, ahora ¿Cómo nosotros podemos insertar un módulo? Pues es bastante simple nos dirigimos acá al nombre de la solución ejercicio 2, clic derecho damos clic en agregar sería nuevo elemento y por aquí buscamos módulo, aquí lo tenemos vamos a dejar el nombre por defecto ustedes le pueden cambiar el nombre si así lo desean Muy bien, aquí estamos dentro del módulo Ok, vamos a crear un procedimiento le vamos a poner de nombre mi primer procedimiento sub, pero lo voy a poner en inglés para que sea lo más corto posible vamos a ponerle acá sub my first sub procedure damos enter y acá lo tenemos vamos a escribir la función msgbox que diga lo siguiente este es mi primer procedimiento sub ok, este es mi primer procedimiento sub muy bien como nosotros podemos hacer la llamada a este procedimiento sub vamos a dirigirnos a la clase this workbook ok, clic derecho ver código vamos a utilizar como siempre aquí el evento startup vamos a ponerle acá my first por acá lo tenemos my first sub procedure muy bien vamos a utilizar por acá lo que es la el evento shutdown se me ocurrió algo divertido vamos a ponerle acá una la función msgbox que diga lo siguiente hasta la vista baby muy bien el evento shutdown es cuando nosotros cerramos nuestro libro de trabajo y se va a disparar este mensaje esta caja de mensaje muy bien vamos a compilar nuestro proyecto ok lo iniciamos muy bien y aquí dice este es mi primer procedimiento sub muy bien que si nosotros cerramos el libro de trabajo nos dice acá hasta la vista baby muy bien les gustaría ustedes intentar hacer la llamada desde una celda que tenga un hipervínculo pues lo podemos hacer también pero antes vamos a hacer un pequeño testeo de cómo utilizar el el método el método hyperlink muy bien nos vamos a dirigir déjenme ver yo creo que podemos utilizar acá aquí estamos en el objeto this workbook muy bien entonces vamos a utilizar lo que es el evento open vamos a buscarlo por acá voy a pulsar la tecla o en mi teclado muy bien aquí está ok aquí vamos a declarar la variable ese hoja uno será del tipo excel punto worksheets muy bien pero de una sola vez le vamos a asignar lo que es la referencia a la hoja uno sería this application punto sheets sería a la hoja uno muy bien ok hagamos una prueba con esto vamos a poner una caja de mensaje acá con la función msgbox que diga el nombre de la hoja ok iniciamos aquí de una sola vez se va a compilar el proyecto y se va a iniciar excel muy bien esto me lo está disparando lo que es el evento startup ok damos clic en aceptar y aquí dice hoja uno muy bien está trabajando muy bien lo que es la declaración y la asignación de la variable que dice hasta la vista baby muy bien vamos a ponerlo como comentarios en estos eventos para que no nos vuelva a disparar lo que son esas cajas de mensaje muy bien vamos a declarar la variable enlace esta será del tipo excel punto hyperlink y lo tenemos vamos a eliminar esta prueba ok ahora bien imaginemos que tenemos más de una hoja de cálculo entonces vamos a decir s hoja uno punto activate ahora procede a utilizar lo que es la variable enlace si notan acá tenemos acá subrayada como en color verde si en color verde la variable enlace porque esta variable local está sin usar en cambio la variable s hoja uno ya la estamos utilizando porque ya tiene la asignación a la referencia a la hoja uno muy bien decimos por acá enlace por acá tenemos la variable será igual a s hoja uno punto hyperlinks punto ad ok abrimos paréntesis y acá vamos a establecer lo que es la referencia a la celda decimos s hoja uno punto range tendría que ser la celda a uno muy bien separamos el argumento con coma y en este momento nos pide la dirección vamos a probar con el sitio web excel y más ponemos https dos puntos barra barra triple doble u punto excel y más punto com muy bien separamos el argumento con coma y aquí nos pide una subdirección pero esa la vamos a dejar vacía luego nos pide lo que es el screen tip esto se refiere a una ayuda flotante que aparece cuando nosotros pasamos el puntero sobre el enlace sobre el hipervínculo muy bien vamos a poner un screen tip que diga este enlace nos lleva a excel y más muy bien separamos el argumento separamos con coma para el siguiente argumento y ahora nos pide el text to display es el texto a desplegar vamos a poner por acá clic aquí listo aquí ya estamos para poder iniciar nuestro proyecto nuestra solución a ver si funciona ok no salió ningún error se ejecuta todo correctamente y acá tenemos el enlace vamos a pasar el puntero observen dice este enlace nos lleva a excel y más que si damos clic se abre el navegador y nos envía a la página de excel y más vamos a cerrar el navegador muy bien vamos a a lo más interesante como nosotros podemos hacer la llamada hacia el procedimiento sub que tenemos en el módulo 1 simple vamos a hacer unas pequeñas modificaciones por acá vamos a copiar lo que es esta misma línea vamos a copiarla control c control v muy bien vamos a eliminar lo que es la url la dejamos así en vacío y acá ponemos este enlace nos lleva a my first subprocedure ok vamos a cambiarle el texto display que diga por acá veamos lanzar procedimiento si muy bien nos vamos a dirigir a lo que es la clase de la hoja 1 seleccionamos damos clic derecho ver código y vamos a buscar acá en la esquina superior derecha ok vamos a entrar acá a lo que es la clase vamos a buscar lo que es hyperlinks follow hyperlink ¿casa? follow hyperlink muy bien damos enter y aquí estamos en el evento follow hyperlink muy bien aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a a escribir una pequeña condición if que diga if target punto text to display que si esto es igual a lanzar procedimiento entonces que me lance my first subprocedure muy bien aquí dice que si el objetivo del texto desplegar es igual a la cadena de texto lanzar procedimiento pues que lance lo que es el procedimiento su que es lo que tenemos acá en el texto display lanzar procedimiento tiene que ser idem aquí le vamos a cambiar lo que es la referencia a la celda a 11 para mantener siempre el hipervínculo en la celda a 1 el anterior que hicimos muy bien vamos a iniciar nuestra solución pasamos al puntero del mouse sobre el enlace y aquí dice este enlace nos lleva a my first subprocedure que si damos click pues ahí tenemos la ejecución del procedimiento sub que se encuentra alojado en nuestro módulo 1 que dice este es mi primer procedimiento sub ok de esta forma nosotros podemos crear módulos para ir organizando toda nuestra automatización en visualbasic.net espero que este vídeo les haya gustado continúen aprendiendo con excel y más y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo nos vemos en el ejercicio número 3 no i no 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 Gracias por ver el video.